¿Qué es la Gaita? De muy joven en la barriada, en la calle 83, llamada Democracia. Los muchachos de la barriada teníamos nuestra parroquia San Judas Tadeo y ahí asistíamos a misa de gallo y compartíamos la patinada y decidimos a esa edad hacer un conjunto para cantar en misas de Aguinano. Y se formó el conjunto Los Invasores, tocando una vez en fiesta de decembrinas en el puerto, conocimos a Moisés Martínez, nos hizo una gaita y decidimos entrar en el festival que hacía Televisa. Hicimos otra agrupación que se llamó Los Araucanos. Ya más adolescentes, ya de 14 años, Los Araucanos ya íbamos a otro tipo de fiestas, ya buscamos un equipo de sonido, un micrófono, ya estábamos más organizados, ya éramos más gaiteros, ya estábamos consolidados un poco más. Yo comencé con mis amigos, los gaiteros de la cuadra, de los invasores, de los araucanos, comencé como solista. Estábamos en un ensayo y llegó un amigo de la casa, sorpresa para nosotros que venía acompañado por Ricardo Aguirre González, el Monumental. Él se para en la puerta a ver el ensayo y nosotros, ni pendiente que él estaba allí, y de pronto la voz aquella del Monumental le dice, muchachos, lo felicito. Y ustedes quisieran acompañarme a mí a una fiestecita. Bueno, yo creo que eso fue Ricardo Aguirre diciendo esas palabras y nosotros brincando. Claro que sí, vamos. Vamos a un matrimonio que era el hermano de Alcibía de Villalobos, que se estaba casando ese fin de semana, y Ricardo Aguirre quería darle la sorpresa. Y nos fuimos con él a la fiesta. Recuerdo que nosotros una gaita no nos gustaba, que era el Cachicamo. Esa gaita nunca la queríamos ensayar y nunca nos gustó, y esa noche la cantamos tres veces. Te puedes imaginar la influencia de aquel personaje parado al lado de nosotros. Yo nunca miré al público, todo el tiempo fue mirando a esa figura que estaba al lado al otro día. Recuerdo que amanecimos contándonos esa historia, esa anécdota de haber compartido con Ricardo Aguirre. Esa fue una noche que no se me olvida y quedó en Elías Morillo como un sello de poder esa noche compartir con aquel monstruo de la gaita que era Ricardo Aguirre por ahí a los años 65, 66. Ya con el tiempo, ya cuando Blanco y Negro en los años 80, Blanco y Negro, como eran de la barriada, ya Blanco y Negro entra en otra etapa, ya esa gente como Henry Stephen, Edgar Alexander, se fueron a Caracas con los Impalas. Entonces decidimos, los ya muchachos, ya 17, 18 años, volver y rescatar a Blanco y Negro. Allí estuve hasta el año 83, 84, donde me retiro y empecé con Chavín a hacer un programa en Radio Selecta. Después de Ricardo Aguirre, Jesús Chavín es el primer solista gaitero que hace un programa de gaita en una hora estelar de 3 a 5 de la tarde en Radio Selecta y invita a Elías Morillo, que nos conocíamos desde Mérida. Fue una prueba y después fue un éxito. Orgulloso de haber pertenecido a ese inicio de los programas gaiteros con gaiteros. Ahí conocí a Ramón Soto Urdaneta, muy, pero muy muchachito, que era el musicalizador de la emisora. Comenzamos un programa los días domingos llamado Zulianizando, para rescatar lo que es la danza, el bambuco, la contradanza y, por supuesto, la gaita. Comenzamos un día domingo a las 9 de la mañana. Ricardo Cepeda me dice, ¿nos pararemos a esa hora? ¿Quién nos oirá a esa hora? Nos resultó que el programa fue todo un éxito, ha sido todo un éxito. De verdad que es muy escuchado. Hoy por hoy trabajo con Fundagrae, pertenezco al Departamento de Patrimonio Cultural, estoy como pez en el agua, porque es lo que siempre me ha gustado. Yo he guardado, he sido una de las personas que siempre me he dedicado a conservar parte de la historia de lo que es la gaita, para seguir buscando ese baúl, todas las cosas que la gente de relevo tengan acceso a ella. Ahorita estoy en un programa que ya soy productor y dueño del programa con unos grandes amigos, todo por la gaita, transmitido por ritmo 100.9, de 3 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Mi pasión, como le he dicho reiterada a veces, ha sido por la gaita, amo la gaita, vivo de la gaita. Yo siempre he sido una hormiguita en esto de la gaita y gracias a Dios estoy recogiendo lo que he sembrado durante muchos años y he recibido el apoyo total de mis hijos, de mis nietos, de mi esposa. Así que, ¿qué más te puedo pedir a la vida?